Pasa el tiempo en my studio y sé que tú me olvidaste Choco G y cuando respiro con Juan Ángel vuelvo a recordarte Miles de botellas para olvidarme de esta pena, de esta pena Han tentado más de mil maneras para olvidarme de tu amor He vivido más de mil botellas Miles de botellas para olvidarme de esta pena, de esta pena Han tentado más de mil maneras para olvidarme de tu amor He vivido más de mil botellas Mil botellas bebidas tratando de sacarte de mi vida Dicen que el alcohol cura las heridas, es por eso que vivo Perdido en las vías, pisteando de la noche hasta el día Recuerdo con cada trago un vaso de licor amargo Ya no me la acabo con la tristeza que me cargo Dicen por una mujer, yo me hago daño y es porque te amo Mi vida tiene un daño, maneras de borrar este sentimiento Porque sé que nunca más volveré a probar yo de tus besos Tu cariño, el olor de tu cuerpo, esos ojos que me perdieron en el tiempo Mi vida es el infierno, en mis venas fluye el alcohol Como lo que hace latir mi corazón, el recuerdo es de tu amor Eres mi fuente de calor, es que lo que algún día en las manos se me escapó Puedes de botellas para olvidarme de esta pena, de esta pena Han tentado más de mil maneras para olvidarme de tu amor He vivido más de mil botellas Miles de botellas para olvidarme de esta pena, de esta pena Han tentado más de mil maneras para olvidarme de tu amor Yo ya te olvidé, recuerdo esas palabras Y la verdad, eso no es lo que me cala Lo que la conciencia me taladra Es que por mis decisiones yo mismo me partí el alma Borracho me la paso, queriendo regresar atrás Tienes el timbo abrazo, nunca dejarte escapar Apretarte junto a mi, para que nunca como yo Sepa lo que es sufrir, darte lo mejor de mi Hacerte sonreír, hacerte cada día de tu vida más feliz Y como lo hago yo, pienses más y más en mi Pero he perdido mi oportunidad Ahora lo que tengo que aceptar es mi triste realidad De alguna forma tratarte de olvidar No es tu culpa que a mi lado ya no quieras volver a estar Fue el hombre que te quiso más y sé que nunca voy a dejarte de amar Miles de botellas para olvidarme de esta pena, de esta pena Han tentado más de mil maneras para olvidarme de tu amor He vivido más de mil botellas Miles de botellas para olvidarme de esta pena De esta pena han tentado más de mil maneras Para olvidarme de tu amor He vivido más de mil botellas 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 Gracias por ver el video.